La mejor forma de aprender la anatomía del miembro superior es iniciar el recorrido en el hombro. Justo aquí arriba, iniciaremos con el estudio de los huesos de la región del hombro, la clavícula, la escápula y el húmero. Después observaremos las articulaciones y los músculos que les permiten moverse. Por último, estudiaremos los principales vasos sanguíneos y los nervios de la región. Primero, los huesos.